¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, Fabián! ¡Aga la pinta y chupita! ¡Vamos! ¡Cuatro, Fabián! ¡Venga! ¡Bien! ¡Venga! ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡Con el truco! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Súper, Fabián! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Cuatro barreras! ¡Bravo! ¡Venga barreras, tu chance! ¡Gracias! ¡Barreras! 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 ¡Felicidades! ¡Barreras! ¡No! ¡No! ¡Barreras! 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 Si salí, si salí, salí bien, me veo guapo ¡Cámaras, el decilón, el decilón, el decilón! ¡Cámaras! 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 ¡Cámaras!